Para mí, el mejor Joker siempre será Talía Igualito ¿Sabes por qué esa sonrisa? ¿Por mí? No, porque usa colgate lumen Para lucir una sonrisa radiante ¡Cepillin! Y tú eres Jesucristo Hitler Paracelso ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¿Qué te impide confesarle tu amor? Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Si sueñas algo, realízalo Punto Mierda Otro que se pone a reír como Mencho ¿Qué? Y tú eres... Mi nombre es Barry Allen Y soy el hombre más... Cuando era niño, vi a mi madre... Ser asesinada por algo imposible Mi padre fue a prisión por su asesinato Luego de un accidente me hizo ser lo imposible Para el mundo exterior Soy un científico forense Normal Pero en secreto uso mi velocidad para luchar contra el crimen Y encontrar a otros como yo Y un día encontraré a quien mató a mi madre Y conseguiré justicia para mi padre Soy Flash ¿Qué mamada? ¿Es el mejor nombre de la vida? YouTube ¿Puedo el chasquido de Thanos despertar el gen mutante? Debate con los chicos Cuando acabas de trabajar Te vas a dormir Sueñas que estás trabajando Te despiertas y te vas a trabajar ¿Por qué me persigue la desgracia? Cuando me preguntan mi edad Siempre me quito un año Ese que perdí contigo Esto ya no es divertido Es triste Cuando me exeran Yo no sé Cuando tu novia se pelea con los albañiles que le chiflaron Y le dice Ahorita mi novio le va a partir su madre Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Lo que mi familia cree que tengo El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Lo que mis amigos creen que tengo El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Lo que en realidad tengo Pobretona Gente miserable que existe Me cae gente pobretona Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo Yo, del 1 al 10, ¿qué tan bonita me veo? Mis amigos ¿Cuánto duré? Aquí anduviera Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién mando Aquí ando ¿Qué pasó? Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá Cuando estás bien a gusto en una fiesta con tus compas Pero uno de ellos saca la cerveza Ya, pa, vámonos, 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 déficit, vámonos Buen, te haces el enfermo para no ir a la escuela Yo voy a mi destino y voy a ganar Buen, ves que tu jefa llega a tu cuarto con una inyección Creo que el estafador resultó estafado Cuando conoces a alguien que superó a su ex en una semana Cuando me pruebo ropa para ir a una fiesta Cuando llega un mensaje que dice te amo ¡He vuelto! ¡He vuelto! Pero es de tu mamá ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! DJ, ¿dónde está el grito de las mujeres solteras? La morra que acaba de terminar con su vato Pues se sube un payaso a la micro Ah, caray Eso sí me interesa ¡Vos trae pistola! ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada de ti! Hijo, señalar es de mala educación Ah, caray Pero una señora te acaba de robar la cartera ¿Quién? Esa ¿Quién? Esa Señálamela Creo que el estafador resultó estafado Buen ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Glu, glu, glu! ¡Glu, glu, glu! ¡Glu, glu, glu! Y te dice un güey ¿Me traes algo de la tienda? Ya Ya nos exhibiste Ya ¿Sabías que Si un gato negro se cruza en tu camino ¿Significa que va a alguna parte? ¿Lo sabías? No me salgas con mentiras Rogers Lo sabías Profesor Camarón, caramelo, camarón, caramelo Ah, caray Yo Caramón, camarilo ¿Por qué me persigue la desgracia? Solo los niños de 1400 después de Cristo entenderán Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? ¿A qué tiempos? Vaya Eso explica muchas cosas Igualito Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Yo cuando me piden justificar mi respuesta ¿Por qué? Porque sí La verdad, las cosas como son Oye Estoy aquí ¿Pasó algo? Quiero gastar mi batería contigo Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Azuzcan! Oye, bro Dime, bro ¿Cómo ves este cuarto? Am, vacío Así es mi vida sin ti, bro ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay No, estamos ebrios Muy ebrios O le haces una promesa a tu jefa De no mentirle Soy fan de este hombre Ah Mod pregunta por tus notas No tengo elección Estoy de sueño Allá Es que sí entendí la referencia Solo te amo a ti Esa fea se casi me da un Oscar Bueno, naces y solo tienes una pierna derecha Bud porque la otra es izquierda Estudiar toda la noche Y que el día del examen El profe no venga ¿Qué siente? Déjeme perder Esperen ¿Es una broma punk? Bueno, naces un momo en 4K Un clásico Bueno, tu mamá llega de la escuela Con tus calificaciones Y te habla por tu segundo nombre Y ahí Es donde entro yo Algunos centímetros más tarde ¿Entonces me perdonas? Jackie Si eras ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cuando tu familia no va a tu presentación importante en el colegio Sabes que nunca estás solo cuando estás con Chris O en tu compa te hace una raya con lapicero en el cuaderno Obvio, no voy a estar perdiendo el tiempo con ustedes, basura ¡Que se armen los putazos! Cuando tu mamá le prestan la consola a tus primos ¿Qué le están haciendo a mi bebé? O en estornudas y te dicen salud Thank you Y vives solo Sabes que nunca estás solo cuando estás con Chris ¡Suscríbete al canal!